Yo en pura chepa me salvé, o sea, yo de verdad, de pura suerte me salvé. El Treven nos tira esos cuernos y nos tira la urtula y... Marica, defendamos. Ellos no tienen daño de Rayquaza. El único daño de Rayquaza es... No, weón, vamos perdiéndolo. Sigan defendiendo, sigan defendiendo, sigan defendiendo. ¡Ajo, ajo, ajo! Sigan defendiendo, sigan defendiendo, sigan defendiendo, sigan defendiendo. Ellos no tienen daño de Rayquaza sin Liffian. ¡Se sigan defendiendo, sigan defendiendo! ¡Sigan defendiendo, marica! Sigan defendiendo Sigan defendiendo Me siento como en clase No por fuerza bruta sino por inteligencia ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Saluden a Rey Chiquita Les vengo a traer un recordatorio sobre las redes Para que me sigan en TikTok Me sigan también aquí Obviamente se suscriban a mi canal de YouTube Me sigan en Instagram, me sigan en Twitter O ex como le llaman ahora Y ahorita verán lo que es la build ¿Listo? Entonces nada, espero que disfruten mucho el video Muchísimas gracias por ver y despidanse de Rey Chiquita ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Vamos a ver la build de Urshifu ¿Qué tenemos con Urshifu? Con Urshifu tenemos lo siguiente Vamos a ir con pesas Vamos a ir con cinta fuerte Y vamos a ir con pañuelo ¿Para qué está hecho Urshifu? ¿Para que tú vayas jungla? Sí o sí, no vayan con Urshifu línea Pueden ser excelentes Yo lo puedo hacer también Pero es que no, vayan jungla Porque Kufu es una basura Vamos a ir Urshifu Vamos a llegar con Urshifu Vamos a reventar la línea Vamos a anotar, vamos a saquearnos Y vamos a ser felices con nuestras vidas ¿Listo? Listo Ataque X para más placer Y vamos a llevar de medallas Estas que están acá Y listo Eso sería todo Esa es la build Muchas gracias por ver ¿Será que me voy con Urshifu, Urshifu? Ese cual es, el rojo Sí, el rojo, el negrito El que pega matracaso es bien duro Pero es que stolen Pero es que tienen una cliffable O sea, me jode como solo Ya podía ser cuando voy con Urshifu No empezamos muy bien Una hora para matarla Ay pues que carajos Vamos con Urshifu A ver que pasa ¿Qué pasa si no? No, 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 no Viene Claro, no, 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 no No, 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 no Ya stackearon lo que tenían que stackear. Valió mi muerte. Coñón, estamos ayudita. Ya va, estaba ayudando a los de abajo, no puedo multiplicar, man. Literal, me sacrificé por los de abajo. No, no, no anotaron mucho. No, pero se stackearon, aunque sea. Creo que Giros también anota. Vengan a medio. Andate, 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 andate. Ah, huevonada, dios. Stackele para abajo. Si. No, se vackeó, porque no tenía vida. Ah, no, si se va abajo. Necesito stackear, necesito stackear. Oh, ya más alto. Oh, no, 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 no. Está como pega esa cuchilla solo de mierda, eh. No, 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 no... Baja, Hulk. ¿Tú con qué estás jugando? No, si te vuelve mierda Si te vuelve mierda Tocas esperar que de pronto ¿Nosotros te los movamos o no? Baila Muy F lo que pasó ahí Tienen la Axel Gore Santi tiene su la Axel Gore El bujo azul Vengan y tomamos esto primero Bueno, no vino nadie Ahora sí ya le puedo pegar Cuando se murieron todos me quieren explicar No estaba peleando contra el Infino y la Gardevoir Dejé de pegarle al rey Jilek para proteger al rey Jilek No vi en qué momento se murieron todos ¡Vamos a andar metiendo! Y ya otra vez había una vida en la base ¡No dejé a nada! Ven, vamos abajo Sería que Guerra se meta al frente con Dani Y luego Santi y yo nos metemos Trata de sacarlos con un surf ¿Puedes? Bueno, meterlos No sé qué estás haciendo Uy, no 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 Quiero con orrea lo que pasó ahí Mira aquí Yo cuando vi ya dos Yo cuando vi ya tres ultis Seguía así Yo dije, no Vamos a ir, rompemos abajo Mientras ellos van arriba El Pikachu La Gardevoir de mierda Voy a llegar por atrás Y la Clefaza ¡Huevón! ¿Pero qué hacen ahí defendiendo todos? Anote mientras Yo tengo a toda la Cato Bosa Esa vaina Esa vaina Esa vaina, muchachos Bien Mi sacrificio no fue mal ¿Con cuánto tumbamos? ¿Cuatro poderosos puntos o con cuánto? ¡Esa vaina! ¡Tumbamos con cuatro! ¡Bien! Porque metí como dos Y yo metí cuatro Me sacrifiqué por cuatro puntos Yo contra cuatro Por cuatro puntos Un punto por cada jugador Flip, pues aquí Guille Rayo Bien poderoso Miras con el agar de Danny Qué talento el de Vulcan No, no podemos ir allá Ya va a salir récord Carga en ulti Bueno, voy a deparatar a Gardeward Yo no sé Por favor Que Rayquaza nos ayude Me mataba a mi mierda Maricato Maricato Nuestras partidas dan lástima O sea, no matamos nada ¿Qué nos está pasando? Yo creo que esta noche no es Yo por partidas me bajo como a diez No me he bajado a ninguno en esta ¿Ninguno? La lesión está por aquí Me agarraron, me hultearon No me dio chance Maricato Antes yo me salvé Yo no es pura chepa Me salvé O sea, yo de verdad Es pura suerte me salvé El Treven Nos tira Esos cuernos Y nos tira La urtula Marica, defendamos Ellos no tienen daño De Rayquaza El único daño De Rayquaza es No, weón Vamos perdiéndolo La de abajo Sigan defendiendo 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 Ellos no tienen daño A Rayquaza sin Liffion Se sigan defendiendo Sigan defendiendo Sigan defendiendo Marica Sigan defendiendo Marica Sigan defendiendo Marica Me siento como en clase Que ganamos No por fuerza bruta Sino por inteligencia Como es que dicen En el grupo de Facebook Es que se gana Anotando Es que Ay si El Roche Marica Esa partida Fue una mierda Es de las peores partidas Que hemos tenido En nuestra vida Sí Probablemente Vamos Pikachu tuvo más años Que todos ustedes Qué vergüenza O sea es que si nos ponemos A ver O sea Marco Santi AFK Sí Literal Y Y nosotros Que por partida Nos hacemos Más de 10 Toteados de la risa Y no Cero kills Pero ganamos Más de 10 Más de 10